Lo que conozco y creo que conocemos muchos, seguramente mucha gente que está aquí, yo misma, porque es lo que tiene ir al sistema sanitario cada X tiempo por problemas de salud, es cuando vas a una lista de espera y ahora con el nuevo decreto, además, da la casualidad que no solamente te meten en una lista de espera, sino que luego tienes que ir a demostrar que estás en una lista de espera y que te tienen que dar un certificado que estás en una lista de espera. Eso, además, muchísima gente no sabe que es así, porque es realmente nuevo y realmente no vale absolutamente para nada. Y quienes hemos estado en la lista de espera más de un año sabemos lo que es, es cierto. Y esto es lo que creemos y es una de las cuestiones fundamentales que tratamos en nuestra proposición, que lo que hay que hacer es mejorarlo. Realmente, este decreto no ha servido para nada. Pero, bueno, voy a avanzar porque se han dicho realmente, pues, sí, esto parece ya que estamos en campaña y ya soltamos aquí cualquier cosa. Yo escuchar al PP me pone los pelos de punta, de verdad, porque solo es falta sacar, como el señor Casado, iba a poner delante Frapa, pero bueno, aquí uno de estos gráficos para contar cualquier cosa, porque parece que todo vale, que todo aguanta el papel. Los problemas y la situación que vive la ciudadanía en relación a los recortes que vinieron del Partido Popular, sí, aunque estén transferidas las competencias en sanidad, hay muchas formas de recortar, hay muchísimas. Son esos recortes los que han generado, además, muchos problemas. No son los últimos, los únicos, que otros también han contribuido. Pero ustedes, especialmente, son los que han sacudido, intentado desmantelar el estado de bienestar social. Y lo decía al principio, hablar de bienestar social, incluyendo la sanidad y la dependencia, porque no se me olvida, además, el limbo de la dependencia y todo lo que han generado. Pero, bueno, al final, podría contestarle a muchísimas cosas, señora Cosme, porque ha dicho una cantidad de cuestiones que no las voy a calificar para que no me echen del que posiblemente es de los últimos plenos. Pero, al final, todo se reduce a que ustedes hablan de Venezuela, Cuba y, ala, todo solucionado. Los problemas los tenemos aquí y ustedes, como siempre, intentan utilizar países a su gusto para ver si así dicen, mirad estos de Podemos, qué malos son. Bueno, sigan con esa línea que van ustedes muy bien. Y luego me llama la atención que dice, sin impuestos no hay presupuestos. Pues, efectivamente, sin impuestos no hay presupuestos. Pues, háganselo mirar, porque ahí tenemos muchas cosas que hablar. Lo que tenemos claro es que necesitamos una sanidad pública y, repito, para nosotros tiene que avanzar a que sea lo más pública posible, porque cada vez se abre más la puerta a la privatización. Y dicen, ¿y cómo vamos a hacer con que entonces dejamos a la gente en el paro? ¿No nos dejarán a la gente en el paro? Nosotros no queremos cargarnos a la sanidad privada. A quien se la quiera pagar, que se la pague. Pero no con dinero público, porque lo que cuesta con dinero público pagar lo privado es una auténtica exageración. Lo que hay que hacer es invertir en lo público. Y el que quiera poner sus cuestiones privadas o el que quiera acceder a la sanidad privada, que se lo pague, no que lo paguemos todos. Y creo que aquí cualquier persona de aquí posiblemente conozca lo que está pasando. Y, señor González, solo por indicar, ustedes hablan del gasto. Nosotros vamos a hablar de inversión, porque nos parece que es una inversión. Y se puede decir que Asturias encabeza por primera vez el gasto en materia de sanidad. Será en inversión, pero de todas formas hay que recordar que es muy importante hacer un uso racional de la inversión que se haga para que esta inversión sea adecuada. Aún así, está claro que se necesita avanzar y mucho, recuperar todo el terreno perdido y avanzar muchísimo más para que haya plantilla suficiente, para que haya recursos suficientes y no acabemos esperando a ver si alguien nos dona algo. Y como se me ha acabado el tiempo, nada más. Muchas gracias.